¿Qué es el juego que hay que aceptar? Sí, compañeros de facultad, ingeniería juntos. ¿Usted piensa que María Julia ha sido un poco raleada, dejado de lado así? No, no lo creo. Creo que ella cumplió con lo que debía hacer, que era privatizar los teléfonos. Está terminando en estos momentos la labor final de lo que es el arreglo de la entrega de algunos aspectos que quedaban. Y sigue su vida tradicionalmente política y empresaria y no creo que haya sido así, muy por el contrario. Creo que tiene mucho para dar todavía. Hasta mañana lo escuché al señor Luis Barrio Nuevo que hizo un gran elogio de María Julia. Dijo que era una mujer muy, muy capaz, que al margen de ciertas críticas que se le podían realizar o no, era una mujer que estaba capacitada para hacer cosas muy importantes. Me sorprendió el elogio de Barrio Nuevo, ¿no? Creo que es de familia, ¿no? El ingeniero Alzo Garay ha sido un hombre muy batallador toda su vida. Sí, muy vapuleado también. También muy vapuleado, pero también por eso precisamente a lo mejor porque batalló, también tuvo sus pros y sus contras. Ahora que es tenaz, es tenaz. Que es tenaz, es tenaz. La tenacidad toda prueba, ¿no? Ustedes no ignorarán que estuvo hace muy pocos días en la Argentina. No sé si está, creo que ya ha viajado, Guy Sormand, ¿cierto? Sí, sí, sí. El intelectual liberal francés. Y dijo una frase que me tomé también el pequeño trabajo de anotarla. Se la leí el otro día al vicepresidente en ejercicio de la presidencia, el doctor Dualde. Dijo Guy Sormand, el liberalismo es la modestia. Es saber que nadie tiene el monopolio de la verdad. Es criticar y criticarse. Es admitir que el otro puede tener razón. Me encantó la democracia. Qué bueno lo que dice, porque es exactamente eso. Es la ética. Es la esencia del respeto por el otro. Es la esencia de permitirle al otro... Lo cual dijo que eso era la democracia, ¿no? Pensé que lo dio vuelta un poco. Dijo que era democracia, pero según Guy Sormand, esto es el liberalismo. Bueno, pero la democracia y el liberalismo van atados, ¿no? Van muy atados. Ahora usted sabe que a los liberales siempre se les dice que están muy pendientes de la parte dinero, económica, financiera, pero que la parte humana del ser humano queda de lado. Qué más preocupación por el ser humano que que tenga la misma posibilidad uno que otro, que que tenga la misma posibilidad de educación uno que otro, que el menor y el mayor se respeten por igual, en el buen sentido de la palabra, cuando digo mayor y menor, es decir, en el poderoso y el que no lo es. Y qué mejor que el evitar el privilegio del uno por sobre el otro. Eso es lo que busca el liberalismo, esencialmente. Es decir, la cantidad de posibilidades para uno igual que el otro. Eso es el respeto del ser humano. Y eso no es económico. Eso es precisamente todo lo contrario, es lo más humano del mundo. Pero entre los obreros, por ejemplo, ¿hay liberales? Sí, sí. Obviamente, es cierto que... Recuerdo hacer una revista famosa People, que no la voy a nombrar, que una vez encontró un obrero liberal, hace años de esto estoy hablando, eso entra en el folclor ya, esto que estoy contando, ¿no? El folclor, viste que hay folclorismo alrededor de todo lo que sea política, de todo lo que sea, de todo lo que concierne a los países. Folk quiere decir pueblo, justamente. Y justamente habían encontrado un obrero liberal, o un sereísta, digamos. Y entonces ahí lo fotografiaron. No, le voy a negar a Luis Rubén que hay sectores... Justicialistas, donde evidentemente el sector obrero gravita más que en nuestras ideas. Pero de todas maneras creo que cubrimos todo el espectro social, a lo mejor con mayorías o minorías, depende de los sectores. Pero creemos que tenemos presencia en todos lados, o aspiramos a pelearla más aún. Pero tienen que unirse un poco más, están muy peleados. Vamos a tratar de aportar en eso. Es un pequeño consejo. Es bueno. ¿Cómo no voy a oír ese consejo? Es una sugerencia. Es importante. Sergio, lo dejamos comer, siempre y le holazaban. Siempre te recuerdo una frase que leí una vez, que decías que eras el torturado del cine. ¿Moría, cómo era la cosa? ¿Moría de amor o de tuberculosis? Es cierto. Siempre me hacía una gracia eso. Hubo una seguidilla de películas, seis o siete. Inevitablemente moría. No, y siempre por alguna de esas dos razones. ¿No? ¿No? Es muy bueno. Armando Duval. Algo así. Y está tan bien, ¿no? Físicamente. Está con la rosa gante. Tiene que ser un gran actor para poder hacer eso. No, no, pero eso tiene que ver con el tipo de encasillamiento que muchas veces tiene un actor que de pronto resulta exitoso en un personaje y, bueno, es asociado a ese tipo de personajes. Y los ofrecimientos suelen ser similares por una etapa de su vida, ¿no? Y eso me ocurrió. Hiciste una película famosa, ¿El perseguidor era? El perseguidor, sí. Vos tocas el violín, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Seguís tocando el violín? No, no, no. En realidad dije sí, pero no es cierto. No, ya no. Sí, en El perseguidor, el protagonista, El perseguidor está basado en un maravilloso cuento de Julio Cortázar. De Cortázar, sí, sí. Que a su vez toma como personaje central de la historia a Charlie Parker, que fue un legendario saxofonista, un músico que revolucionó el jazz. Fue dirigida por Osías Vilensky. Hombre de la televisión y del Teatro Colón. Sí. ¿Actualmente? Sí, sí, es pianista titular de la Pesta Estable del Teatro Colón. Muy músico. Muy músico, absolutamente. Hijo del famoso fotógrafo Vilensky, ¿no? Hijo del famoso fotógrafo Vilensky. Y nosotros, a los 14 años... Me la mamá feliz de ver por... Impresionante. Por mi memoria. Es una gran demostración de conmigo. Es una melodía. Es una seguidilla, ¿no? Sí, una seguidilla. No quiere la cosa. Ay, esa música de que la amó, la amó la música Luis María Serra, pero cuando la ponen... Y entonces termina el concepto el señor director del Teatro Colón, por favor. Y no, que también el personaje central del Perseguidor era un músico, era un saxofonista. Y la dirigió un músico y la interpretó un músico que en aquel momento todavía era más músico que actor. ¿Y qué vas a dirigir en cine ahora que tenés en carpeta? Ah, es... ¿Querés decirlo o no? Sí, sí. Este programa trae suerte, así que... Sí, sí, sí. No, no, es un proyecto muy, muy... ¿Ambicioso? Muy ambicioso, como que llevo 15 años tras él. No me digas. Está basado en, a mi juicio, la mejor novela de Adolfo Bío de Cazares, que es El sueño de los héroes. ¡Oh, qué buen! Y será una producción básicamente española. Estamos tratando de que además sea una producción argentina. Creo que hoy, hoy debía viajar, me parece, El dueño de Cazares. Ayer voy a recibir su premio Cervantes, ¿no? El 23 lo va a recibir y yo voy a estar con él. Vas a viajar, qué bueno, me parece fantástico. Una maravilla. Bueno, ahora sí, vamos a ir a un corte. Será Mirta, la felicito por su programa. Está usted divino, muchas gracias, de mi familia. Nos gustaría que Huecochea me mande un beso. Lo amo, lo re amo, ídolo. Villu de Villorquiza, para Villu. Andá en un besito. No te pongas celosa, Ana Laura. Está lejos, en Villorquiza está. Mirta, me encanta su programa. Le pido, se puede invitar al señor Carlos Garriera, periodista de Santa Fe, Luisa de Tanner, de San Justo, Santa Fe. Bueno, vamos a contactarnos. Senador Rubeo, lo felicitamos por su función legislativa, dice Patricia y Fabio de Rosario. Muy bien. Mirta, la felicito por el programa. También le pido que les mande un saludo a Norberto y a Dolphina de Claypool, Fabiana de Claypool. Mirta, este licito. Vamos a un corte y volvemos, señores. Ya estamos de vuelta. Muchas gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 Aretzo, un centro de diseño especializado en listas de bodas, regalos y decoración. Aretzo, en Belgrano, Sucre y Cabildo. Odol, Control Sarro, Odol, Med y Odolito auspician este bloque en almorzamiento. Comenzando con Mirta Alegrano. ¿Pasó? Odol, ¿pasó? Aguanta. ¿Ya está? ¿La buena noticia? Ya sé, yo me hago la que no sé. Como no oía la música, bueno. La buena noticia, la Fundación, es muy linda esta promoción. Aplausos, ¿qué nos ha dicho? Está muy linda, ¿eh? Promoción especial. Esto quería decir, con la idea de realización de María Rosa Grandinetti y Clara Zappettini para el Martín Fierro, los Aptra. Para Aptra, mejor dicho, los Martín Fierro. Muy bien, muy bien hecha, ¿no es cierto? Claro que sí, muy bien hecha. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Por primera vez la vemos ahora. Ha salido al aire. La buena noticia. Qué lindos que son tus dientes. Le digo de los dientes, sonriendo. Me los limpio, cabrón, Odol. Muy bien. La gente me dice, ¿y a usted le obligan a hacer eso? No a nadie. Me encanta hacerlo, me divierte. Claro que sí. La buena noticia. La Fundación El Libro ha resuelto implementar durante la actual exposición feria del libro el cheque libro con el fin de favorecer la compra de libros. Por cada una de estas compras se entregará un cheque por el 10% del valor que podrá ser canjeado en otras librerías. Muy bien, ¿eh? Es una buena noticia, ¿eh? Muy bien. En buena hora. Recién estábamos comentando, me decía usted, me hacía una observación que viene al caso y le agradezco, señor Pereira, con respecto a Sergio Renan, lo bien que están conduciendo los destinos del Teatro Colón, ¿no es cierto? Bueno, les agradezco mucho, pero los destinos del Teatro Colón tienen que ver con una cantidad de gente que está empeñada en ese destino, con un personal maravilloso que lo quiere, que lo defiende, que está muy orgulloso de él, que en algunos casos ha pasado parte de su vida, importante de su vida dentro de él, con el apoyo de las autoridades municipales culturales que le han dado al teatro la importancia que el teatro tiene, que es una importancia absolutamente internacional, no es algo referido solamente a un universo minúsculo, como mucha gente supone, y a un equipo de directores que trabajan conmigo duramente, con mucho amor y con mucho orgullo por estar en el teatro y por tratar de servir. Bueno, pero siempre al frente hay alguien que maneja todo eso, que conoce esta nave, ¿no es cierto? ¿Tenés un buen presupuesto, Sergio? Tengo un presupuesto razonable, si lo comparamos con otras épocas del teatro, es un presupuesto absolutamente menor, pero pienso que entre ciertas aportaciones privadas que están apareciendo, la venta de entradas a precios razonables para cierto tipo de eventos, que también es un hecho importante, que afortunadamente responde el público muchísimo, porque esa necesidad de preservar, de proteger al Colón, es algo que siente la comunidad, que directo o indirectamente se siente orgullosa de su teatro, y nos ayuda absolutamente, y hay buenos motivos para amarnos. ¿Hay visitas guiadas o no? Todos los días. A todos los días, eso es bueno decirlo. Todos los días, cuatro o cinco visitas guiadas, desde las once de la mañana. Desde las once de la mañana, así que invitamos al público, ¿eh? Sí, desde luego. A que visiten el Teatro Colón, vale la pena que lo vean. No, es un mundo maravilloso. ¿Por dentro se puede ver también en la sala? No, no, desde luego, se visitan los talleres, los lugares donde se confeccionan, Ah, yo voy a ir, yo no conozco todo eso. Es uno de los cinco más importantes del mundo. Absolutamente. Sí, sí, sí. Absolutamente, y uno tiene, no es el caso de la gente muy vinculada a la música, pero la gente que no lo está tiene conciencia de la dimensión del Colón, precisamente, frente a la admiración que provoca en todo el mundo. Ah, es una sala maravillosa. Es una sala maravillosa. Tenemos que sentirnos orgullosos los argentinos. Algunos de los otros con que lo comparan. Y al público que no le gusta la música o que no tiene acceso por distintas razones, porque de pronto piensan que hay que vestirse mucho para ir al Colón. Hay gente también que dice, ay, hay que vestirse mucho. Bueno, eso son parte de los tabúes que es importante modificar. Desde luego, existe una función de gran abono, que es una etiqueta, existen funciones, pero... Como en todos los teatros importantes del mundo. Pero tanto ese aspecto como el precio de las entradas, que es otro de los fantasmas que se agitan, es algo que es mucho más un prejuicio que una realidad. Sí, sí. Si mucha gente se tomara el trabajo de averiguar cuánto cuesta ir a escuchar un concierto o ir a ver una ópera, en muchos casos vale menos que ir al cine. Es muy cierto. Y menos que la popular de fútbol. ¿Cuánto cuesta la popular de fútbol? 50.000 estratos. 50.000. Nosotros tenemos entradas de 35.000. Mira, qué increíble. Es bueno que el público... Es bueno que la gente lo sepa, ¿no? Es bueno decirlo. Bueno, por eso las colas... Mira, yo fui... En la semana fui dos veces a Colón para Paco Lucía, como ya les comenté, y Rostro Poich, y las colas eran impresionantes. Toda clase de público, ¿eh? Todo tipo de público. Aquí tenemos una nota de Renan que la voy a mostrar. Mirá ya, monitor, si querés. Después de la apertura de la temporada de ópera, Sergio Renan. Qué bien estás ahí, Renan, ¿eh? Gracias, gracias. Ves que es un seductor, ves que te digo, ves, ves. Necesito de la gente, dice. El director general del Teatro Colón está cada vez más absorbido por su obsesión de realizar sus proyectos descuidando sus actividades de actor y director de cine. Qué linda. Mirá qué linda foto esta. ¿La tenés, no? ¿Seguro? Juro que no. ¿Que no? Bueno, no te la voy a... Tienes que te diga, bueno. ¿Sabés cómo la ceremonia? Yo la traigo de casa, pero está doblada. Entonces acá le pasamos la plancha así todo para que salga bien planchadito. Te hicimos una cirugía estética, mirá. Te pasamos la plancha, mirá, y quedaste brutal. Muchas gracias. Bueno, y hasta... ¿Qué pensás de tus...? Después te la damos, en serio. Muchas gracias, sí, sí, sí. Me encantó. Te la damos al señor Renan. ¿Qué pensás de tus colegas, por ejemplo, que hacen, o tus ex colegas que hacen, organizan escuelas de fútbol, Sergio? No, que es bueno. ¿Está bien, no? Sí, está bien. Yo creo que se hace todo con un respeto y no pensando solamente en lo que pueda lucrar la escuela, ¿no? Creo que es bueno orientar a los chicos en el deporte, ¿no? O sea, es bueno a veces cuando sea clara porque muchos padres de pronto piensan que por llevarlo a una escuela de fútbol van a salir grande de jugar al fútbol. No es así. Sino que la iniciativa tendría que ser que se aboquen por el deporte, que es algo sano, algo muy lindo, que aprendan a compartir con chicos de su edad, de cosas, a charlar, a hablar, a estar fuera de su casa. Eso es bueno para los chicos. Y alejarlos de la calle, de la droga, de la droga, que es un tema espantoso, no para la juventud, para la adolescencia, para los niños. Espantoso. Y real en la Argentina, ¿no? Auténtico, es verdad. Sí, 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 real. Y vos tenés pensado qué vas a hacer, Sergio, el día que te retires de esta actividad? No, todavía no tengo pensado. Ya pasamos al living. ¿No? ¿No tenés pensado? No, no. Sos muy joven todavía. Claro. ¿Cuántos años tenés? 27. ¡Qué barbaridad! Increíble. Qué moralidad. Qué duro, ¿eh? Yo debo decir que he vivido cada una de mis edades intensamente. ¿Cómo hay que vivirlas? ¿Cómo hay que hacerlas? Profundamente. Y dándole a cada una lo que corresponde. Y vivirla bien, como tiene que ser. Y por eso siempre lo voy a ir. Ay, gracias, muchas gracias. Tiene que ser Santa Fe, sí, me voy a decir estas cosas. ¿Pasamos al living ya? ¿Qué era, chicos? La living. Laboratorios Odol. Laboratorios Odol. Odol es seguridad. En Fiat o Peugeot, Ricardo Bonano, el concesionario mayor de Buenos Aires. Montes de Oca, 1.102, capital. Y el exquisito café que se sirve a nuestros invitados está preparado con la cafetera Huemir. Huemir. Huemir, la excelencia de una marca. ¡Mmm! ¡Qué buen clima que tiene este programa! En este bloque tomamos café. La Virginia. Café, café. Hoy, sabor fuerte. Con el café se ofrece en Petit Four de la tradicional confitería El Greco, sinónimo de excelencia en sus servicios. El Greco. Rivadavia 5353. Petit Four, bueno. Señor futuro diputado, ¿le gusta que le digas sí? Muchísimas gracias. Señor diputado. Ojalá. Tiene que este programa trae suerte. Espero ganármelo, pero ojalá. Para usted también, senador. Muchísimas gracias. Debo decirle que esta casa está abierta a todas las personas que quieran venir, al señor, al doctor Usandizaga. Lo hemos llamado en distintas... Siéntese, no se ponga cara de alarmado. Lo hemos llamado muchas veces. ¿Por qué? Al contrario. Puso una carucha. Lo hemos llamado muchas veces y nunca ha querido venir, así que... ¿Y por qué no quiere venir? Y no sé, bueno, no sé. Tendrá sus razones, no ha querido venir. Y bueno, toma querida, sí. Muchísimas gracias. Ya comieron todos a todos. Yo también ocupado con los tribunales. No sé, no sean malos, basta. Terminen con eso, que nos meten un lío todos. Senador Rubio, le mando un saludo y una pregunta. Somos familiares, pregunta Adelmo Rubio. Deja un teléfono acá. Puede que sí. Puede que sí. Deben ser de Tagliacoso, provincia de Aguila, Italia. La mitad de ese pueblo son Rubio o Diodati. Es un pueblo que fundó mi familia hace 900 años. ¿Dónde queda? En Los Apeninos, en la provincia de Aguila. Ah, qué notable. Es una zona muy linda. Bueno, muy bien. Bueno, tengo regalos. Somos parientes. Han llegado el día que hay más regalos, chicos. De los miércoles, el día de más regalos. Señora Mirta, este es un regalo para el señor Renan, el bebé de Goico, y para usted, grande, la academia, dice Adriana, y Mariana Lisiaga. Por favor, miren esto para el bebé de Goico. Razzin, te amo. Mira esto. Razzin, te amo. Razzin, te amo. Goico, emocionante. Para tu juan cruz, divino. Gracias. ¿Ese para vos? Muchas gracias. Mira, no, ¿cuál te gusta más? ¿El blanquito o el turquesa? No, el blanco, el blanco. El turquesa para mí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Vamos, después les sigo repartiendo todos los regalitos. Si tengo tiempo, vamos a escuchar ahora a Federico Díaz-Alverdi. Bien, Federico. Bienvenido. Estás, estás en mí. Aunque no estés aquí, en el rincón de más calor, donde guardo el amor. Entras y te instalas con naturalidad en cada cavidad. Y sé también que estoy latiendo igual dentro de vos, en el lugar del gran placer y el gran dolor. Por el puente invisible para los demás, navega el al viento nuestra libertad. De amarnos contra todo y a pesar de tiempos y de distancias, porque igual estás. Y estoy latiendo igual dentro de vos, en el lugar del gran placer y el gran dolor. Estás, estás en mí, aunque no estés. Aquí. ¿Puedo ahora? ¿Puedo ahora? Tomá. ¿Puedo ahora? Odol. 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 Bueno, muchas gracias. Odol. Belarón. Esto también. Bueno, un poco hace poquito para acá, si la cámara lo puede tomar. Belarón. Esto es Acuabraba, Acuabraba para los señores también. Todos los regalos, tomá. Ahí está. Y esto también. Sí, gracias. Para cada uno, lamentablemente no he tenido tiempo. Pero cuántas cosas. Bueno, muchísimas gracias. Y esto debe ser para mis señores. Está todo, está todo. Bueno, un beso y muchas gracias. Aquí hay más regalitos, ¿eh? No sé si tengo tiempo. Especialmente. Gracias, Federico, cantaste divino. Me encantó, un aplauso para vos. Mañana jueves 18 tendremos una mesa del mismo. Serán nuestros invitados un ídolo del fútbol argentino. El señor Norberto Elbeto Alonso. Señores, mañana con nosotros. Un talentoso actor, cantante y director. Nada menos que el señor Leonardo Fabio. Un destacado economista. El doctor Adolfo Sturzenegger. Y atención, señores. Una mujer súper sexy. La señora Beatriz Salomón. Pero antes trataremos el tema de los autos para discapacitados. Y como todos los jueves antes del cierre, un desfile de modas. Espectacular. Usted no se lo puede perder. Les pido mil perdones por haber estado tan falta de tiempo. Pero realmente se me fue. La mesa fue fantástica. Hasta mañana, pues, a la una en punto de la tarde. Lógicamente, señores. ¿Por dónde? Por ATC. Hasta mañana. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias.